Ya regresamos con Desires 1, la habitación de la reina. The Film Zone, siempre más. Hola, me llamo Mariana López, tengo seis años y lo que más me gusta hacer donde mi abuelita es ir a ver televisión, jugar con Canela y me gusta leer cuentos. Canela, mira, mira. Y estoy muy contenta. Y el canal que más, 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 más me gusta es Film Zone. The Film Zone. Eso me faltó la D. Siempre más. En The Film Zone, Thomas era un tipo escéptico. Pero luego de darle un vistazo al más allá. Empezó a creer en la vida. Prometí a mí que vas a vivir a la vida que no me pude vivir. Robert Downey Jr. Elizabeth II. El cielo los esperaba. Este lunes a las 19.55 por The Film Zone. Siempre más. En abril todos tienen un lugar en The Film Zone. Policías intrépidos y un poco desquiciados. ¡Atrúne mí! Bailarines enamorados y muertos vivientes. Tipos duros, sin miedo a la muerte. Mujeres histéricas, poco confiables. Y una cantante famosa llena de odio. No te lo pierdas. Es solo una muestra de lo que tenemos cada domingo de abril por The Film Zone. Siempre más. Kevin Costner, Danza con Lobos. Este viernes a las 18.35 por The Film Zone. Siempre más. El 16 de abril. The Film Zone. Te invita a pasar un día muy especial. Junto a tres grandes hombres. ¿Tienes preguntado la autoridad de la iglesia, señor? Desde las 10.00. Disfrutarás de tres conmovedoras biografías. Sobre la vida de figuras que cambiaron la historia. No uno se excluye de mi amor. Domingo Santo. El 16 de abril. Desde las 10.00 por The Film Zone. Siempre más. Ahora podés conocer gente por teléfono. Llamando al 4.8.900. Tu línea gratuita de encuentros. 4.8.900. Continuamos con Desires 1. La habitación de la reina. The Film Zone. Siempre más. Ya regresamos con Juegos Peligrosos. The Film Zone. Siempre más. Soy Guadalupe Bocardo. Me encanta la imagen. Trabajo con ella y siempre busco en el arte la imagen corporal. Me encanta el canal de The Film Zone. Me encanta desde todo su punto de vista. Siempre voto por mi vehícula favorita en E-Movie. Y la podés ver a las 10 de la noche los miércoles. Recordalo. The Film Zone. Siempre más. En The Film Zone. Cuando las luces se apagan. Las reglas que normalmente seguimos. Dejan de aplicarse. Kyle McLaughlin. Dermot Mulvoney. El efecto dominó. Este martes a las 20.05 por The Film Zone. Siempre más. Las estrellas somos actores por naturaleza. Tenemos que saber usar el golpe de aire. O el mentirón. Mi especialidad. Codearse con las estrellas no es para cualquiera. A las estrellas siempre hay que estarles encima. Bien, Pulga. Aguante. Vamos. Llegó la promo en contra. Debajo de las tapitas rojas de Pepsi. Pepsi Light. Y dentro de los paquetes de Lays hay millones de premios. Puedes ganar un día con Eber y Messi. Para aprender lo mejor y lo peor del fútbol. También hay más de 3 millones de Pepsi Lays gratis. Pepsi Lays. Los van conmorio. Y también descubrí las nuevas clubes sociales. Con verdadero sabor a jamón. Queso, bujes. Queso. Otra. Nuevas clubes sociales Queso. Verdaderamente irresistibles. Ahora podés conocer gente por teléfono. Llamando al 48900. Tu línea gratuita de encuentros. 48900. Continuamos con... Juegos Peligrosos. The Film Zone. Siempre más. Ya regresamos con... Juegos Peligrosos. The Film Zone. Siempre más. Esta semana en E-Movie, Kevin Costner te hace vivir una aventura. Tú decides cuál. Una con fantasías mágicas. El campo de los sueños. Una con pesadillas nucleares. Una con pesadillas nucleares. Trece días. U otra cargada de triunfos con la ganadora del Oscar, Danza con Lobos. Vota hasta el martes y programa tu película por The Film Zone, tu canal interactivo. En The Film Zone. Vivir apasionadamente. Disfrutando cada momento. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Mi nuevo abuelo. Richard Dreyfuss. ¡Ven, una vez en la vez! Mi querido intruso. Este lunes a las 12.10 por The Film Zone. Siempre más. En abril todos tienen un lugar en The Film Zone. Policías intrépidos y un poco desquiciados. ¡Atrúne mí! ¿Bailarines enamorados y muertos vivientes? Tipos duros, sin miedo a la muerte. Mujeres histéricas, poco confiables. Y una cantante famosa llena de odio. No te lo pierdas. Es solo una muestra de lo que tenemos cada domingo de abril por The Film Zone. Siempre más. Una recomendación de Sundance Channel. ¿Es este el precio de la honestidad? ¿Así le pagan por tener un poco de suerte? No importa en dónde se encuentre. Ellos irán tras él. Tipos duros. Esta noche a las 22 horas por The Film Zone. Siempre más. Prepárate para divertirte. Miles de personas te están esperando. Ahora podés conocer gente por teléfono. Llamando al 4.8.900. Tu línea gratuita de encuentros. 4.8.900. Continuamos con... Juegos peligrosos. The Film Zone. Siempre más. Siempre más. ¡Gracias!